¡Suscríbete! ¡Cuatro pasaditas! ¡Trabajo intermitente! ¡Y salto! ¡Dale! ¡Vamos Cristian! ¡Hasta aquí! ¡Vale! ¡Fuego con el rebote! ¡Auto pase! ¡Salto pica! ¡Buena Josemi! ¡Buena Martín! ¡Venga! ¡Va! ¡Vale cada uno a su banco! ¡Agua! ¡Venga agua cada uno a su banco! ¡Vale cada uno a su banco! ¡Vamos a costa! ¡Vamos a costar para ti! ¡Vamos a costar cada uno! ¡Vamos a costar! ¡Malegas! ¡Vamos a costar cada uno! ¿de dónde está haciendo las las dos? ¡No! Sí, sí, quítate los guantes, lávate las manos.